Muy buenos días a todos chicos y sean bienvenidos a otro video más con Mr. Hiragasaito, su anfitrión. En la segunda parte, sí, segunda parte de abriendo las cajitas Hextech, bueno, o sea los cofres Hextech que nos trae League of Legends en este parche. Con cuya meta es conseguir este despreciado skin que es Annie Hextech, la chica diabólica, chica oscura, bueno, chica ya sabe, ¿no? Así que vamos a ello, no, es aquí. Y ya está lo de Draven también, lo cual no me interesa para nada. Ok, si no mal recuerdan, en la primera parte nosotros conseguimos 3 gemas, de las cuales necesitamos 10 para conseguir a Annie Hextech. So, eso venimos acá en la segunda parte con 26 cajas. Así que vamos con la primera, vemos que nos sale, ojalá que nos salga la skin, skin de Annie. No, nos sale un Snowman World skin. Y nada más, ok, buen inicio. Segunda caja, cofre. ¿Qué las confundo? Cofre, caja, lo mismo, ¿ah? Ok, que veo. Esa ya la tengo creo. No. Ok, tercera caja. Leasing. ¿Algo más? Uh, ok. Ya tenemos 4. A ver, es que sí. Eventualmente tú consigues a Annie Hextech abriendo cajas y consiguiendo las gemas. No, pero hay personas que tienen una suerte extremadamente alta y consiguen al skin saliendo directamente de un cofre. Pero a mí de momento no me ha salido así. Vamos a ver, Annie. No, Bolívaro también. Yo no necesito campeones. Vamos a ver. Esta tiene que ser. No. Esta ya la tengo, es igual. ¿Qué más? Nada más. Bueno. Vamos a ver con la siguiente caja. Esta ya la tengo. Vamos. Ay, que ya no sé, tío. Vamos. Ok. Ok. Jinx. Ok, se está grabando bien. Crea que por un momento no estaba grabando el audio. Pero sí. No, ¿qué hice? What the fuck? Vamos a cerrar esto. Abrí por accidente el Spotify. No. ¿Qué estoy haciendo, tío? Ok. Vamos a seguir abriendo. ¿Por qué me salen campeones? ¿Por qué? Yo no necesito campeones. A la mierda los campeones. ¿Por qué? ¿Ani? No. ¿Stallon, Samson, White? Ok. Y es de legado. Y no la tengo. Hello. Ok. Aquí la de la oficial la tengo. ¿Algo más? No. ¿Pero esta? Tal vez me la quede. Vamos con la caja número 16. Ya vamos abriendo 10 cajas hasta ahora. 10 cajas. Esta ya la tengo. ¿Algo más? No. Bueno. Siguiente caja. Esa ya la tengo. Así que... Una legendaria. Pero ya la tengo. Esta tiene que ser. Vamos a Ani. Ani Hexer. A una gema. Otra vez soy yo, Ani. Ay, Dios mío. Otra. Hermin Digger. Que yo no sé por qué me salen tantos campeones. Es como si Rito supiera esto. Ani. Tari. Vamos a darle aquí otra vez. Nos quedan 10 cajas. Ya hemos abierto 16 y solamente hemos obtenido una gema. Vamos. Ven. Ven lo que le digo. Otro campeón. De seguro en estas nueve cajas que me quedan solo saldrán campeones. Es que lo veo venir. Bueno. Robot Tristamumu. Ya la tengo. Vamos. Uh. Esta sí no la tengo. Mundo Corporate. A ver. Esta no la tengo. Bien. Aunque no es que me llame mucha la atención porque yo no juego mundo. Otra vez Shackle. En el video anterior también me salió Shackle. Una gema. No. Sí, con ella lo tengo creo. Algo más. Ay. Sí, yo lo tengo. Ok. Las cinco últimas cajas. Por favor. El skin de Ani. No. Kenen. El doctor. Ok. Este es el legado también. Sí. Y no la tengo. Oh my gosh. Esa es que mola. Esa es que mola mucho. Así. Quítate de aquí. Bueno gente. Ya me quedan dos cajas. Así que. No esperemos mucho de esto. Vamos que sale. Rambos. Ya lo sabía. No había que esperar nada. Y la última caja. Que please. Sea una gema. No es mucho pedir. Una gema. Y no. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Bueno. Y ya está. Esa fue la segunda parte. Segunda parte de este video. Bueno. Primero que nada. Vamos a desencantar a todos los campeones. Ya que no nos sirven. Para nada. Vamos. Evelyn. Fuiste. Esencias. Esencias. Dame esencias. Porque el Ritual. Les dará uso. En algún futuro. Ya verán. Ya verán. Por eso gente. Si ya tienes a todos los campeones. Y te salen campeones. Solo desencantar. 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 Porque no los necesitas. Y si haces error. Pues te sale otra vez el mismo campeón. Y no sirve para nada. Venga. Dame más esencias. Vamos. Esta se yo. Ani. Que mal. Que mal. Rito aquí se nos roba el dinero. Nos está robando el dinero. Los wards. No los necesito. Ya tengo los dos. ¿Verdad? Sí. ¿Verdad? También te vas. Este icono también lo tengo. Así que no lo necesito. Los iconos y wards. No. No es que me llame la atención ahorita. Lo que me interesa. Lo que me interesa es solo una cosa. El skin de Ani. Ok. Esta no me gusta. Es horrible. Kenen ya la tengo. Hola. La penta que también la tengo. La de Lee Sin. Esta pelle es así, ¿no? No. Es que retoma. Sí, ya la tengo. Esta también. Ya la mumu. Sí, esta sorpresa, ¿no? Yeah. Bueno. ¿Qué hago aquí? Me voy a quedar con estas tres skins. ¿Cuánto se necesita? Me voy a quedar con la de Amun. Bueno. Nos hagamos una legendaria y dos de legado. Lo cual no es tan mal, pero... Y una gema. Pero igual... Es una pérdida. ¡Hostia! What the fuck? What the fuck? Uy, estaba muy alto eso. Me dieron... Ray Persona. Zona, digo. Soraka. ¿Qué zona? Ray Persona. Ah, Soraka. Joder, no puedo hablar. What? Yo, yo había... Yo estaba... Había desbloqueado a él. Ok. Es un regalo de Riot Games. Hello. Me dieron un regalo, tío. Me dieron un regalo. Bueno, si yo dije... ¿Qué cojones pasó ahí? No, aquí ya no me dieron nada. Voy a hacerlo cuando desbloqueas una legendaria. ¿Es solo por eso? Porque si desbloqueo... Bueno, no puedo porque... Ya, no... Ya, ya... No lo necesito. A decir la verdad, la voy a desencantar. No voy a quedar con esta también. Me dio un regalo, Riot Games. No sé. Venga. Riot Games me dio un regalo. Vamos a ver a Sorakita. Me dio ese último skin que la dieron, ¿verdad? No me acuerdo. Que la verdad a mí no me gustó y no la compré tampoco. Pero sí me gusta este y este. Estos son mis dos favoritos. Mira, tío, aquí está. Reapresor a cada persona. Esta tampoco me dio muchas gracias, así que no la compré. Pero me dieron esta, loco. Bueno, me dieron un regalo. No está mal. No está mal. Así que... Tenemos solamente cuatro gemas. Bueno. ¿Qué puedo decir? No sé si hago una tercera parte, pero... Es que no quiero irme sin tener esta skin. Una vez obtenga esta skin, ya no volveré a usar este método de hashtags nunca más. Porque se pierde bastante también. Hay algunos que les favorecen, ¿no? Les salen legendarios, aquí y acá, en cada cofre que abren. Para mí ya es que es algo que no... No me llama la atención. Es solamente lo hago por esta. Para mí esto es como una skin ultimate. No, como la de... La de Israel y... ¿Cuál es otra última? La de zona. Bueno, seis gemas más. Bueno, chicos. Espero que les haya gustado este video. Y... Un like por ese regalito que me... Mandó Riot Games de Soraka Ripper. No sé cómo se llama... ¿Cómo se dice en español? Sombría. No, no es sombría. No sé cómo se diera. Así que... Esperen con ganas el tercer video. Que estoy seguro que haré un tercer video. Tengo aquí un poquillo más de RP. Creo que me alcanza para diez cofres más. Así que... Nos vemos en el siguiente video. Adiós.